En el día de hoy tenemos que registrar con pesar la muerte de dos colegas, el doctor Carlos Fabián Nieto, esta mañana joven médico de 33 años, y hoy a las 7 de la noche del doctor William Gutiérrez, de 59 años. Las dos personas, evidentemente médicos de profesión, muy dedicados a su trabajo, fallecieron en ejercicio de sus funciones, y queremos expresar nuestro mayor sentimiento de pesar a sus familias, a las instituciones en las cuales laboralan, a todos los colegas y trabajadores de la salud que estuvieron cerca de ellos, y decirlos desde el Ministerio de Salud del Verde Nacional, que los acompañamos profundamente. También queremos decir que estos dos profesionales laboraban en dos instituciones muy reputadas de la ciudad de Bogotá. En esas dos instituciones tuvieron la mejor atención posible para un evento tan complejo como es el COVID-19. contaron con los mejores elementos de protección en su trabajo diario, y en el ejercicio de su profesión y de su práctica médica. Sin embargo, pues estamos enfrentando un fenómeno que en el mundo cobra la vida de muchas personas, entre ellos desafortunadamente y en primera línea los trabajadores de la salud. A ese respecto, queremos decir que el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos tremendamente grandes para proteger a la población de trabajadores de la salud. Que nosotros desde hace muchas semanas venimos laborando intensamente, a través de normas, de reglamentaciones, para buscar mejorar las condiciones de protección de los trabajadores de la salud. De hecho, se han hecho esfuerzos tan grandes como el de orientar el 7% de la cotización de la administración de riesgos laborales a la compra de elementos de protección. Que en el día de hoy se ha firmado un decreto, que veníamos trabajando también desde hace varias semanas, con varios ministerios, incluidos el Ministerio de Trabajo y otros ministerios, bajo los cuales se declara la enfermedad COVID-19 como una enfermedad profesional para todos los trabajadores del área de la salud, incluidos el personal asistencial y el personal administrativo que laboran nuestros hospitales. Que esta acción facilitará, evidentemente, y dará rapidez a la respuesta desde las administraciones de riesgos laborales en todo lo que tenga que ver con los programas de promoción, con la prevención, con lo que tenga que ver con la protección de riesgo, la atención de sus diagnósticos, y también, eventualmente, con su cobertura en caso de que haya un incidente fatal dentro de los profesionales de la salud. Estas acciones son eminentemente dirigidas a fortalecer todas las acciones que busquen proteger a nuestros profesionales de la salud. En esto no puede haber ningún equívoco, ni ninguna mala interpretación. Rondan por allí algunas interpretaciones erróneas que dicen que nosotros, como gobierno nacional, hemos actuado de una manera inadecuada, pero quiero ser enfático. Que todas estas acciones buscan proteger y nos hemos desvelado durante mucho tiempo haciendo que estas acciones se cumplan y avanzaremos en lo que es compra de elementos de protección, adquisición de todos los equipos y desarrollo de todos los protocolos y lineamientos para la prevención y el manejo de los riesgos de nuestros profesionales de la salud, asignando nuevas tareas y nuevas funciones a los administradores de riesgo y evidentemente a todas las instituciones del sector salud. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no deban existir obligaciones por parte de cada uno de los hospitales de Colombia y clínicas para proteger a sus empleados, a sus empleados tanto administrativos como asistenciales. La obligación primaria de brindar elementos de protección personal depende fundamentalmente de la institución prestadora de servicios de salud. Y nosotros, como gobierno nacional, estaremos todo el tiempo apoyando para fortalecer y mejorar sus condiciones de acceso a estos aditamentos en un entorno absolutamente difícil, absolutamente complejo, donde hay elementos de escasez supremamente grandes que nos han llevado incluso a tener que declarar muchos de estos elementos como vitales no disponibles, es decir, como elementos que pueden entrar al país prácticamente sin ningún trámite burocrático para poder llegar a nuestros médicos y a nuestros profesionales y a nuestros trabajadores de la salud. En eso nos la estamos jugando día y noche. Lo estamos jugando el presidente de la República, el Ministerio de Salud y todos los miembros del gobierno y también con el apoyo de todos los gobernadores, alcaldes y gerentes de las empresas sociales del Estado. En esto estamos todos. Y en eso y en esta función es donde nos movemos y nos debemos que ser solidarios sin llamados a la ruptura que son los que hacen tremendo daño en un momento como estos donde todos tenemos que estar unidos en el sector salud. Yo quiero terminar diciendo que estos eventos que estamos presenciando son eventos en los cuales hemos hasta ahora tenido un buen resultado, un buen efecto en la medida que hemos logrado aplanar la curva y hemos logrado contener la curva de contagio. Los resultados a los que estuvimos podríamos haber estado expuestos podrían haber sido mucho más difíciles de los que tenemos ahora. Pero que evidentemente en la medida que todos colaboremos y todos nos apoyemos, los gremios, las asociaciones científicas, profesionales de la salud, evidentemente podremos tener un resultado mejor con una mejor protección de nuestros colegas, de los trabajadores de la salud y de todas las personas que estamos en el día a día trabajando para dar una mejor salud a los colombianos.